Allí no verás, cantando el viento, no lo canterás Que ya lo meto brillando, no lo unerás con tu voz Hoy la cantamos, no viva fecha, hoy regolamos, viva la fiesta Que ya lo meto brillando, no lo unerás con tu voz Pero no tengo vida, compadre, porque peje de la luna y pelea Pero deja de estar en medio dentro, con la lucha y canta de la puerta Es moreno, mi niño, calentó, que no pasa solo, no es verdad No se chica y no siente moriría, en cuida, cintura y cuanta Como un cojero, para un cojero, para un cojero, para un cojero Que ya lo meto brillando, no lo unerás con tu voz Algo que me está en el agua, y me toca me está en la tierra Esta noche en la tierra, y me toca me está en la tierra Yo no tengo la culpa, compadre, me quiere, me quiere, me quiere, que me quiera Algo que me está en la tierra, y me toca me está en la tierra Algo que me está en la tierra, y me toca me está en la tierra Algo que me está en la tierra, y me toca me está en la tierra A la tierra, y me toca me está en la tierra, y me toca me está en la tierra ¿Qué está esta canción? ¿Te le gusta? Sí Pero ayúden con las palmas, ayúden con las palmas Gracias Andrés, Andrés, me pásate toda Que se te celebraba por esta luna Andrés, Andrés, me pásate todo Que se te celebraba por esta luna Ay, se nos llegan a pura Ay, la puridad tan grande Ay, mi niña tan bonita Si me la querás sumarte Si me la querás sumarte Si me la querás sumarte Ay, llena, llena, llena oscura Ay, la puridad tan grande Andrés, Andrés Me pásate todo Que se te celebraba por esta luna Andrés, Andrés Me pásate todo Que se te celebraba por esta luna Y de aquí, de aquí, de aquí y 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 Y de ah, de ah, de ah, de Andrés, Andrés, repásate el mundo Que se te sale el agua por el carrujador Andrés, Andrés, repásate el mundo Que se te sale el agua por el carrujador ¡Muy! Muchas gracias Presidente Santi León, si están amables En esta situación, en este contexto económico Que estamos viviendo es muy complicado Para los grupos folclóricos Salir y tener el privilegio de viajar Como es el caso nuestro Ir de la isla de Gran Canaria A La Palma, la isla bonita Es un privilegio Porque económicamente no estamos bien Y menos los grupos De esa manera, el grupo susurro isleño Grupo folclórico susurro isleño Quiere hacer un presente Si son tan amables el alcalde Y el concejal de Cultura y Fiesta Por favor, suba al escenario ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí entregan ese detalle Para susurros isleños Para la posteridad Ahí está Este presente Se lo damos de la parte De la grabación Fuerza de la susurro El presidente Santi León Al alcalde de Punta Llana Como agradecimiento De habernos traído Para nosotros un privilegio Un aplauso fuerte, por favor Buenas noches a todos Muchísimas gracias Dice así Susurro isleño La Asociación Cultural y Deportiva Susurro isleño En agradecimiento Al ilustrísimo Ayuntamiento De Punta Llana Por su invitación A la fiesta patronal De San Juan Bustito 2015 Las Palmas de Gran Canaria 26 de junio Muchísimas gracias Nosotros también Vamos a entregarle Uno de los Muchos símbolos Que tiene nuestro municipio De Punta Llana Es una graja Que bueno Lo hace un ceramista Del municipio Don Guillermo Calderón Y bueno Con mucho cariño También se la entregamos Para que tenga un recuerdo De su paso Por nuestro municipio De Punta Llana Muchísimas gracias Bueno Para seguir con Con el acto de hoy El cuerpo de baile Va a lucir Su estupeuta típica De Gran Canaria El siglo Y el siglo Es de Isla Perdón Perdón Error Perdón Son La vestimenta típica De cada una de las islas Muchas gracias Aplausos Gracias.